¿Qué tal amigos? Acabamos de adquirir este producto Lo compramos por Amazon Vamos a ver que tal funciona La compre como una extensión para conectar la computadora Ya que donde la conecto me queda muy lejos Y la otra extensión está muy escondida Así que vamos a ver como funciona Y les muestro el espacio de link para que si quieren comprarlo Pues entren a la página Se ve de buen peso, tiene buena calidad Por fuera se ve, ahorita que lo abramos ya les comento Sus características ¿Qué tal amigos? Miren ya lo conecté Funciona muy bien Las entradas del USB es 3.1 amperes Dice que soporta hasta 220 voltios Son 220 Se ve de muy buena calidad, lo recomiendo Ya conecté aquí mi cámara, mi tele Un ventilador y voy a conectar la computadora Pero se ve bien hecho Tiene un switch encendido y apagado Entonces que es, si lo quieres usarlo Lo usas y no pues ahí lo dejas presionado Para mi uso pues yo lo tengo que dejar presionado Entonces les dejo el link por si quieren adquirirlo Es de muy buena calidad, me gustó mucho Aunque me hubiera gustado que tenga para colgar unos hoyitos Pensaba yo colgarlo pero como no los trae Pues voy a tener que fijarlo en alguna posición que no estorbe Bueno así quedamos Muchas gracias por ver el video Les paso el link por si quieren adquirir este producto Gracias por ver el video